Pues no solo Madrid Capital se viste ya de Navidad, en Torrejón de Ardoz ha vuelto a abrir sus puertas un año más la pista de hielo y la ciudad de los sueños. Los niños ya pueden disfrutar, ya les estamos viendo, ya lo están haciendo de esta ciudad, ¿no, Ana Castro? Los niños, Rocío, y los que no somos tan niños, porque fijaros cómo me encuentro y reconozco que me ha invadido ese espíritu de la infancia, nada más comprobar cómo está engalanada para estas Navidades la Plaza Mayor de Torrejón. Estamos en la ciudad de los sueños, este año temática cuentos infantiles, como podéis comprobar personajes de Disney como Frozen, Pinocho, El Gato con Botas, La Bella y la Bestia, también más adelante La Bella Durmiente, son muchos los personajes de dibujos animados, de cuentos infantiles en definitiva, que caracterizan la Navidad aquí en esta Plaza Mayor de Torrejón, que no es el único escenario de la Navidad en esta localidad madrileña, hay otros muchos también, la pista de patinaje, pero aquí es especialmente bonita porque además hay varios trenes de la Navidad, muchísima ilusión y eso que apenas hace una hora que se acaba de dar la apertura oficial a estas fiestas navideñas. A Torrejón, esta localidad madrileña se convierte durante estas fechas en la ciudad de los sueños. Qué bonito. Era así una vez Sandra Carretero, este año dedicada a la ciudad de los sueños, a los cuentos infantiles. ¿Están llevando, Sandra? Esa noticia no la sabíamos nosotros. A los cuentos infantiles, chicos, ya lo estáis viendo. Está precioso todo, no podéis ver nada más que cómo cae la nieve porque aquí en Torrejón son las Navidades tan mágicas que hasta nos nieva este año, está dedicada a los cuentos Goyo, como puedes ver. La Bella Durmiente, el soldadito de plomo, el gato con botas, por supuesto no puede faltar, es la princesa Frozen y aquí tengo a dos amigas mías estupendas que este año se lo están pasando súper bien. ¿Habéis traído ya la carta a Baltasar, chicas? Sí, sí. ¿Se la habéis entregado? Sí. Oye, si yo os pregunto qué son los guanchis, ¿vosotras sabéis lo que son? Anda. ¿Dónde? ¡Vamos a jugar con ellos, chicas! Porque por aquí, chicos, están los guanchis, que son unos duendes que hay en Torrejón y que todos los niños quieren venir a bailar con ellos, por supuesto, como no puede ser de otra forma. ¿Qué tal, amigo guanchi? Levanta el pulgar de maravilla. Oye, no le escucháis, pero dice que estupendamente que los duendes aquí este año son maravillosos, ¿a que sí? Por supuesto. Y como no puede ser de otra forma aquí los niños, no pueden pasar de pasárselo bien porque aquí en la ciudad de los sueños se pueden hacer un montón de cosas. Tener en cuenta que son 35.000 personas las que hay aquí y las que caben. Pues está hasta caminar, Sandra. Está hasta arriba. Chicos, uno de los lugares más apasionantes y de los que más éxito tienen estamos llegando y vamos a ser unos privilegiados porque muy pocos, han podido subirse aquí ya y es que este maravilloso tren es el que va a recorrer toda la Plaza Mayor de Torrejón y el que nos va a llevar a dar una espectacular vuelta por todos los cuentos porque aquí en Torrejón se pueden hacer un montón de cosas, chicos. Como ya os han hecho nuestras amigas darle la carta a Baltasar, pero ya estáis viendo qué precioso está todo. Por si queréis venir, hasta el 2 de enero podéis pasar cuando queráis para Telemadrid, aquí en Madrid. Gracias, Sandra. Bueno, todo eso montado en la Plaza Mayor, pero es que también hay gollo, pista de hielo en la Plaza de España. Torrejón está precioso, nevado y navideño. Hablábamos antes de juvenalia como un alivio para muchos padres que están trabajando y no saben qué hacer con sus hijos. Los dejaron los abuelos, a los vecinos. No solo Madrid se prepara para las navidades en Torrejón de Ardoz, por ejemplo, se han propuesto batir récord con su llamada Ciudad de los Sueños. Paloma López, estamos hablando de más de 3.500 metros cuadrados. Sí, 3.500 metros cuadrados de auténtica magia. Desde luego, atracciones, música, vellancicos, fiesta y magia. Todo es posible en esta Ciudad de los Sueños de Torrejón. Incluso puede darse una Navidad Blanca, pues nieva cada vez que salen a escena los guachis. Estos personajes que hacen las delicias de los pequeños, pero que también son capaces de arrancar una sonrisa y de hacer soñar a los más grandes. Todo esto es posible aquí, en la Ciudad de los Sueños de Torrejón, durante toda la Navidad. Se llama la Ciudad de los Sueños y no es por casualidad. Desde que se pone un pie en ella, se empieza a soñar. Y si se es niño, pues se tiene claro con qué. Papá o no. Las luces. Unos regalos que me va a traer el circuito y el coche que se llama Bruno. Yo una bici y unos patines. La diversión está asegurada incluso para quienes tienen que trabajar. Sí, y así vivirla también. Lo hace muy bonito todo. Además de para los propios torrejoneros, esta ciudad es conocida ya en muchos lugares. Hemos venido de Zaragoza a toda la familia, a conocer Torrejón y a conocer las fiestas. Venimos todos los años, la verdad es que está muy bien. Una ciudad que se inventó hace ya varios años con una idea que se mantiene y que es fundamental. Llenar de ilusión a los más pequeños de la familia y por tanto al resto de familiares. Así, para soñar, para permanecer despiertos o para probar a vivir una Navidad guachi. En la ciudad de los sueños prometen convertir estas caras en estas.